¡Ey, ey, ey! Con ustedes, con ustedes no es el peor. Todo bien, señores. Espérame. ¡Eh, eh! Ya lo dijeron, con nosotros no hay problema. Pero mira, a todo este grande, a ustedes tejanos, a ustedes, 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 les voy a decir algo que jamás se les va a olvidar el resto de sus días. Buenas noches.